Macalester tiró más al medio para Soñora, ya tiene Joel, jugó una linda pelota para la Pantera, va Valoje, se acomodó en el área, Valoje, sí, se puso de diestro, le pegó... ¡Gol! ¡Golazo negro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo negro! ¡Gol! ¡Golazo de la Pantera! ¡La Pantera ruge! ¡La Pantera agazapada! ¡La Pantera esperando para salir a jugar! Le abrieron la puerta, le pusieron los botines y el resto lo hace él, Valoje de Cartagena de Indias, mi negro, con mucho sabor, la clavó abajo, un golazo de Valoje para empatar, para poner justicia y para ahora sí, ahora ir por más, 40 del segundo tiempo, hacía falta una Pantera para que pegara semejante rugido, lo empató Talleres. ¡Gol!